Al advertir que prevalecen dinámicas de violencia de género en los últimos años, también se manifiestan a través de las redes sociales y plataformas de Internet. El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales anunció la realización del Foro Peligros de la Violencia de Género en las Tecnologías de la Información y Comunicación. En entrevista con Cuadratín, la comisionada del IMAIP, Reina Lisbeth Ortega Silva, puntualizó que en la actualidad, al menos 70% de la población mexicana tiene acceso a redes sociales e Internet, donde participan activa o pasivamente de discursos de discriminación y violencia de género. Estamos hablando de que las estadísticas nos marcan que alrededor del 70% de la población en México somos usuarios de redes sociales, alrededor de entre 150 y 200 veces al día revisamos nuestras redes sociales y estamos hablando de que el 79% de la población son mujeres, niñas, niños y adolescentes entre 6 y 27, 28 años. Entonces, es un tema delicado y es un tema del que tenemos que partir, sobre todo por el tipo de delitos o ciberdelitos que se están cometiendo. Es muy importante, todos sabemos que las plataformas digitales, una vez que subimos la información, que los datos personales, que ya no solo es nuestro nombre, nuestra dirección, sino que ahora también hablamos de un tema de imagen, en la cual proyectamos, subimos fotos, videos, estamos hablando de que es muy difícil controlarla, ¿no? Las plataformas digitales cada vez son más amplias, cada vez tenemos menos control de todo lo que se sube a la red. El Foro Peligros de la Violencia de Género en las Tecnologías de la Información y Comunicación se llevará a cabo los próximos 13 y 14 de junio en el Teatro Samuel Ramos. Vamos a tener un foro nacional denominado Los Peligros de la Violencia de Género en las Tecnologías de la Información y Comunicación. Lo llevaremos a cabo el 13 y el 14 de junio, es decir, el próximo jueves y viernes. Dentro de este foro nacional nos reunimos varias instituciones de diferentes niveles de gobierno, organismos autónomos, en los cuales vamos a hablar y a tocar justamente los temas de protección de datos personales en redes sociales enfocados a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratin.